Bienvenidos al canal Bueno, hoy día les traigo un video sobre Ustedes saben que yo les hice el video sobre los pantalones cintura alta y todo eso Bueno, hoy día les traigo el mismo zapato pero diferentes vestidos Yo los hice con algunos vestidos que la verdad les veo bonito Pero como para cada ocasión creo yo que lo puedes utilizar Estoy usando una fajita el día de hoy así que me estoy dando una Para que yo pueda al menos lucirlo así como que súper 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 Así que chicas espero que les guste Es algo que lo hago con mucho cariño para todas ustedes Yo lo hago especialmente para las chicas que son gorditas como yo Llenitas de puro amor Que somos talla L Así que esta ropa que yo tengo son talla L chicas Así que yo algunas yo me las Bueno, las tiendas la mayoría me las ha mandado Pero la verdad me encanta Este vestido la verdad creo que es muy conocido por internet Pero les voy a enseñar Disculpenme que las gerencias las tengo paradas Pero bueno, ahorita tengo usando la faja Al menos la faja me saca un poco de cintura Pero este vestido me encanta porque es muy bonito Aunque bueno, yo lo elegí verde pero había en blanco, en negro, en rojo Pero sería muy lindo otro color así que ya después seguro voy a cambiarlo Pero bueno, este vestido me gusta bastante porque bueno, lo veo elegante Este, para un, para una fiesta o cosas así Así que bueno, vamos a ver Este, este vestido lo estoy utilizando con estos zapatos Así que yo ahorita los tengo puestos pero ahorita les voy a enseñar Las tablas chicas son estos Estas sandalias de aquí, este, yo me las compré Este, yo me las compré en la tienda GU aquí en Japón Y me costaron más o menos como unos Creo que 10 dólares, 12 dólares, no me acuerdo Pero son unas sandalias que el tono me encanta Creo que es muy combinable así como que para usarlo como con diferentes colores Y la verdad me gusta mucho porque es un color tono así como piel Que hace que la prenda que tú te pongas va a lucir muchísimo más que los zapatos Y la verdad me gusta Yo soy talla 37, 38 Estas sandalias y los taquitos son pequeños Porque yo la verdad no soy de utilizar muchos tacos altos Porque si no me hubiesen, si no ustedes la verdad me estuvieran viendo caminando como un pato todo chueco Porque la verdad no sé caminar con este, con tacos altos Y estas sandalias para mí son perfectas porque la verdad para mí son cómodas Solamente me compro unas banditas para que por si acaso me saque ampolla o alguna herida Me las pongo y excelente, la verdad me encanta porque lo puedo lucir con pantalón Con un short o con un vestido Y yo les traigo estas opciones pues con estos vestidos La verdad a mí me encanta, este, hay un vestido que la verdad me encantó más Que es el color mostaza, me gustaron mucho Así que yo se los voy a enseñar chicas Espero que les guste la verdad Y bueno, este, nada, no se fijen en que la belleza solamente está en otras personas A veces, a veces este, muchas personas nos quieren hacer cambiar de alguna cierta manera Y a veces nosotras ya como que nos empezamos a traumar Porque todo el mundo nos empieza a decir que esto, que el otro, que el esto Entonces la verdad chicas yo simplemente trato Yo, yo me estoy aceptando tal como soy Y quiero ser feliz como soy No quiero estar, este, traumada Pensando en otras cosas Claro que este vestido me encanta Porque creo que queda muy bien también con esto Con estos zapatos Me gusta porque es un material que, bueno Es como un material que lo puedes utilizar a tiempo de invierno, puedo decirlo Con unas botas, no sé Con esas botas larguísimas Aquí en Japón, por ejemplo, en invierno es cuando no se abrigan mucho Y en verano sí se abrigan más por el sol para que no se quemen Y aquí en invierno es cuando usan más falditas, usan más shorts Y bueno, más, más calatas Así que, este, bueno Yo tengo este vestido Que es así, hombros calatos Me gusta porque es cómodo Es suelto Me gusta mucho por eso Y bueno, yo ahorita estoy con la faja Como pueden ver Y bueno, es así como yo lo usaría con estas sandalias Me encanta este vestido Este, es un poco pequeño Creo yo Pero, bueno Lo puedes bajar un poquito, claro Y bueno, de esta manera la verdad yo sí usaría este vestido Porque me gusta Y pues me hice una trenza ahorita Porque de verdad después me da mucho bochorno Mucho calor Y no quiero que me dé tanto calor Y quiero que al menos concentrarme bien en el video Y bueno, la verdad sí me gusta mucho Este vestido Me encanta Este es de una tienda Que ya ustedes creo que lo vieron Que me lo mandaron Y la verdad que está excelente este vestido Me encanta el color De verdad que me gusta mucho Como que para las morenas le queda excelente el color No sé, como que se ve muy bonito No sé, como que hace que te resalta el color de la piel Pero me encanta Con estas sandalias No sé ustedes Pero me gusta Este es otro de mis vestidos favoritos No sé, este pelo que me molesta Bueno, les cuento Este vestido yo me lo compré en Perú Me gusta porque es este Es de algodón Y la verdad pues La verdad que me gusta Puedes utilizarlo Con zapatillas Con unas tenis Como le llamen ustedes O con unas sandalias Yo ahorita tengo las sandalias puestas Y la verdad Este Me gusta mucho Con las sandalias También hace que se vean bonitas Por lo Por el mismo color Que la verdad pues Puedo como que combinarlo Ahí Y la verdad que Me encanta Este Yo les voy a estar dejando Un pequeño videito por acá Para que ustedes lo vayan viendo Para que Más o menos ¿Cómo es que se ve? Porque estaba batallando Para que Este Ustedes puedan ver el video Completo Así como Que vean Vean más o menos Sino que la luz Como que no me ayuda Y ahorita es todo Que prendí aquí Las luces Para que al menos Se pueda ver bien Al menos Y bueno Este La verdad que este vestido Me gusta bastante Les voy a Bajar un poquito Para que Ustedes puedan ver Este vestido Ven que es Un poquito pequeño Pero la verdad me gusta Eso Incluso pues Puedes ponerte Esos calzones Que son tipo short También te los puedes poner ¿No? Pero Está bien Si a mí me gusta Ahí ustedes lo ven Con el otro espejo La otra parte Pero Este La verdad Este me gusta Como luce Se ve bonito Y bueno Ya depende de cada una Como le guste Combinar estas sandalias Pero también Lo puedes utilizar Con pantalón Como les digo Con pantalón También queda bonito Creo que Esos que tienen La boca De abajo Este Del pantalón Bien cerrada Quedaría bonito Y bueno Este Este es mi tercer vestido Creo Que la verdad Pues me encanta Porque Es cómodo Solamente que Pues si te quieres Poner algo abajo Yo recomiendo Que te pongas Esos calzones Tipo Short O boxer Esos que Te sujetan Bien las pompas Y la parte De la pancita Pero Este vestido Me gusta Este es otro vestido Que la verdad Me gusta Esto de aquí Es de Perú Pero aunque parece Que sea Este reducido Con la lavada No sé Pero Bueno Más arriba Y bueno Es así como luce Este vestido Me gusta Porque tiene Como que Los hombros calados Como que Ese detalle Y de verdad Está bonito Este Bueno También tengo aquí La faja Este Sasha La tengo aquí Quita sus pelitos De Sasha Bueno La verdad Este vestido También me gusta Se ve bonito Y bueno La verdad El color También está bien bonito Este color Como medio vino Guinda No sé Pero está bonito Me gusta ese vestido Se ve Muy lindo Y bueno Yo tengo este maquillaje Que creo que Le queda bien Perfecto Chicas Hasta ahora Tengo Estos cuatro Este vestidos Espero que les haya gustado Y si ustedes quieren Más videos Así como estos Como que para combinar Los zapatos Y lucirlos de otra manera Pero este Bueno Eso ha sido todo por hoy No les hice tan largo el video Porque la verdad Ya tengo a mis niñas aquí Y tengo que atenderlas Así que espero que les haya gustado El video chicas Y si les gustó Dejenme su apoyo Con un dedito arriba Suscribirse también al canal Y también dejar tu comentario Aquí abajo Y que videos quieres que hagas Sobre ropa O cosas así Más o menos Para que me des una idea De que video puede ser A continuación Así que chicas Les mando un besito Y muchísimas gracias Por verme Bye 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 bye